Muy importante lo que se señala respecto a esta preocupación en Estados Unidos. No hay personas extranjeras en estos casos. ¿Por qué? Porque tienen que tener primero credencial para votar y la credencial para votar exige el acta de nacimiento. Por tanto, no estamos en ese supuesto de personas extranjeras que se intenten hacer pasar como personas mexicanas para querer votar. El presidente dice que se quiere obstaculizar el voto de los mexicanos en el extranjero y habla de fraude, que se quiere cometer un fraude. A mí sí me gustaría que le pudieran responder a esta observación al presidente de la República sobre el intento de un fraude desde el instituto para que los mexicanos en el extranjero no puedan votar. No, el INE no está haciendo ningún fraude. El INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista. El hecho de que haya o hayamos detectado comportamientos, literalmente patrones de comportamiento irregular masivos y consistentes, nos hace pensar que podría existir la posibilidad de algún delito. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert Tomala. Le dan tremendo periodicazo a consejeros del PRIAN que están haciendo hasta lo imposible, amigos, para que nadie pueda votar en el extranjero, que no sea como en el 2018, que no haya posibilidades de que los ciudadanos que radican en Estados Unidos, nuestros paisanos, tengan manera de votar por ninguna vía, ni de forma digital, ni de forma presencial, de absolutamente nada, porque están poniendo trabas estos personajes. Ya sabemos que la mayoría de los consejeros del PRIAN pues son lenchistas, son opositores abiertamente, son descarados totalmente, no les gusta que haya este tipo de reformas como el Plan C, porque pues les recorta ingresos, les quitan privilegios, les bajan pues tantos beneficios que tienen, no sé cuántos días, cuántos miles de pesos de prima vacacional, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen las prestaciones del mundo y los ciudadanos padeciendo. Esto es lo que no quieren estos personajes, que haya austeridad y por eso es que se oponen a que siga una cuarta transformación, que siga el segundo piso que quiere Claudia Sheinbaum y están poniendo trabas, amigos. Esta información es bastante importante porque los paisanos que nos están viendo no van a tener posibilidades de votar. Aquí una periodista se le fue encima a estos deleznables personajes porque, pues como les digo, están haciendo hasta lo imposible porque en Estados Unidos no puede haber manera de que voten los mexicanos. Antes de empezar este video, amigos, vean, ya tenemos Claudia Sheinbaum, nuestra futura presidenta, con frases épicas que pues ha dicho y ahora, como va a ser nuestra presidenta, pues queremos que tengan este bonito recuerdo. Aquí abajo voy a dejar toda la información para que estén bien al pendiente y ahora sí, vámonos con el video. Buenos días. A mí me gustaría preguntarles, esta vez me queda claro que hubo un error, que ya reconoció el consejero Castillo, un error en el que se envió un correo genérico, pero eso es delicado porque esta vez ocurrió que mandaran un correo genérico. Hay muchas reacciones de gente, sobre todo que tiene su credencial de elector expedida aquí, pero que en efecto vive en el extranjero, que por redes sociales y de manera directa se pone en contacto con nosotros para decirnos, estaba confirmada mi solicitud y de pronto me llega un correo y no me dicen ni por qué, porque además yo sí mandé firma autógrafa, porque además yo sí mandé mi comprobante de domicilio, etc. ¿Por qué crear este caos y si va a haber algún responsable dentro del INE? Porque queda claro que van a buscar la certeza de la lista nominal presentando estas denuncias de quienes eventualmente pudieron querer hacer algún tipo de fraude al instituto. Pero ustedes, ¿cómo van a subsanar eso? Se va a permitir que en este punto, pero que en algunas otras cosas que estén ocurriendo de aquí a la jornada comercial haya este tipo de errores que llegaron incluso a la presidencia de la República, que hoy por la mañana el presidente dice que se quiere obstaculizar el voto de los mexicanos en el extranjero y habla de fraude, que se quiere cometer un fraude. A mí sí me gustaría que le pudieran responder a esta observación al presidente de la República sobre el intento de un fraude desde el instituto para que los mexicanos en el extranjero no puedan votar. Gracias. Gracias, son todas. Gracias, gracias, Iván. Pues si quieren vamos pasando, comienzo con una si vamos pasando. Primero, registro sin acta de nacimiento. ¿Hay casos así? No, no hay casos así. Nadie se puede registrar sin un acta de nacimiento mexicana. Esto es fundamental. Sí. ¿Qué participación tienen los partidos políticos en la creación de los lineamientos que aprobamos para esta lista nominal? No sólo se trabaja con ellos la propuesta de lineamientos en grupos de trabajo, sino que también fueron aprobados por unanimidad en la Comisión Nacional de Vigilancia. Entonces, vaya, conocían a fondo lo que estamos, el documento normativo con el que estamos trabajando. Entonces, en relación a los lineamientos que registraron 20. No es que desde el INE se pretenda hacer fraude, sino más bien alguien le quería hacer fraude al INE. A ver, ese es justamente, qué bueno que lo pones de esa manera. Y de una vez aprovecho para contestar el cuestionamiento sobre las declaraciones del presidente y en general de algunas suspicacias que se están presentando en medios. No, el INE no está haciendo ningún fraude, el INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista. El hecho de que haya o hayamos detectado comportamientos, literalmente patrones de comportamiento irregular masivos, consistentes, nos hace pensar que podría existir la posibilidad de algún delito. Por eso estamos explorando también la vía de presentar. Hasta ahorita hemos analizado cerca de 18 mil denuncias. Importante, sobre el tema de las denuncias, ya lo comentó la consejera Humphrey, no necesariamente son en contra de la ciudadanía, más bien es en contra de quien resulte responsable. Puede ser que se trate de un grupo, una persona o algo que tenga copias de credenciales de lector y haya subido a la lista nominal en el extranjero un montón de personas. Aquí, naturalmente, el responsable no es el titular de la credencial, es el que tiene la copia y está haciendo esto. Bueno. A mí me gustaría un tema. Nos preguntan por qué se hizo una segunda revisión. Y me parece importante señalar que el número de credenciales tramitadas en territorio nacional que se registraron para votar desde el extranjero tuvo un crecimiento significativo. En noviembre de 2023 representaban el 12.8%, en diciembre el 20.42%, en enero el 44.45% y en febrero concluyó en el 56.5%. Así que, pues, era muy importante para nosotros darle seguimiento puntual a estas credenciales para votar emitidas en el país que estaban registrándose particularmente en los últimos días del registro en esta prórroga que llamó la atención y que, bueno, fue objeto de observación de distintas consejerías y también de partidos políticos. ¿Qué se hace? Pues, correr el procedimiento que ya estaba aprobado en los dinamitos aprobados, aprobados por consenso en la Comisión Nacional de Vigilancia para revisar este tipo de casos y por eso es que se determinó ir más abajo cada vez. Empezaron, creo que con 10 IP, 10 registros de una misma IP. Y después se fue bajando cada vez más para tener mucho mayor claridad de dónde venían estos registros, complementados con otras estrategias. Por ejemplo, este trabajo de campo para ir a tocar al domicilio de la persona registrada, ir a preguntar si esa persona o el familiar que estuviera en la casa sabía si la persona se había registrado para votar desde el extranjero. Este es un dato relevante porque creo que es importante que en la mayoría de los casos hubo confirmación de estos registros para votar desde el extranjero. En un noventa y tantos por ciento, me parece, ¿no, Alejandro? Que fue esta confirmación. Pero creo que es importante decir que hubo distintas estrategias justamente para verificar qué se estaba investigando, las IP, los correos electrónicos, la documentación que se presentó, que en un primer momento estos registros son de buena fe. Sí, nosotros damos por hecho que si nos adjuntan la documentación que están presentando, en un primer momento tienen, digamos, acreditado este registro para votar desde el extranjero y en esta revisión fue que se encontraron los documentos que ya nos han mostrado aquí. Muy importante lo que se señala respecto a esta preocupación en Estados Unidos. No hay personas extranjeras en estos casos, ¿por qué? Porque tienen que tener primero credencial para votar y la credencial para votar exige el acta de nacimiento. Por tanto, no estamos en ese supuesto de personas extranjeras que se intenten hacer pasar como personas mexicanas para querer votar. Y a mí me gustaría hacer un llamado muy puntual. Hemos visto y creo que todas las y los consejeros electorales nos han buscado en redes sociales cualquier cantidad de personas y creo que el llamado del instituto debe ser unánime porque hay como distintas vías y personas queriendo ayudar a otras a quedar registradas y yo creo que eso puede generar un cuello de botella importante. Yo creo que está el procedimiento, el correo electrónico del INE y NETEL para que tengan un seguimiento personalizado y si no de ser el caso, el juicio de protección de derechos de la ciudadanía. Pero en un primer momento yo diría que de verdad estos ciudadanos que ya tienen un correo electrónico personalizado diciendo concretamente cuál es la situación que deben de subsanar, deben seguir esta vía porque he visto cualquier cantidad de personas, entiendo el ánimo de querer ayudar a otras en el extranjero que voten a solventar estos requisitos, pero creo que la vía debe ser con ese correo electrónico, vía directamente con el Instituto Nacional Electoral para que pueda ser mucho más ágil porque si no se nos van a duplicar los folios, los nombres, las personas, nos van a llegar seguramente correos con varios nombres y lo que queremos es este seguimiento puntual y personalizado. Nos decían, me preguntaban en internet, en redes sociales, es que no va a tener capacidad del INE para estas 39 mil llamadas. A ver, el padrón son 100 millones de personas, claro que hay capacidad para responder estas 39 mil 724 solicitudes, sin duda la hay, pero tenemos que hacerlo personalizadamente. Si empezamos a agotar las vías ya que nos lleguen los folios, repetidamente vamos a duplicar y triplicar el trabajo en lugar de poderlo solventar de una manera mucho más sencilla. Sí, exacto, solo a estos de manera directa se mandó este primero de error de comunicación, el segundo ya es personalizado diciendo cuál es la razón por la cual o qué es lo que tienen que reponer, digamos, o qué es lo que tienen que solventar para quedar inscritos en la vía que eligieron primigeniamente para votar, pero ya hay este seguimiento personalizado. Estos 39 mil 724 correos ya se mandaron a cada una de las y los mexicanos que están en este supuesto, ya hay un contacto y una vía personalizada con cada una y cada uno de ellos. Pues bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy para ustedes que nos ven en el extranjero paisanos, porque he visto en las estadísticas que tengo mucha gente que nos ve desde Estados Unidos. Si tienen alguna duda para votar, llamen al INETEL, ahí les van a dar todos los requisitos que les hagan falta para que no se pueda poner de pretexto que se duplican y que ya no se va a hacer y no los tomen en cuenta, porque ya saben que el INE, y no lo digo yo, lo dice la historia amigos, se ha prestado para fraudes, entonces no queremos que haya otro. Ahorita que es tiempo, que todavía tenemos más de un mes, hay que ponerse las pilas en eso amigos para que no les gane el tiempo y puedan votar bien y estos personajes pues no se salgan con la suya. Hasta aquí dejamos la información del día de hoy amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.